Bienvenidos a la asignatura de Teoría de la Información de Grado Semipresencial de Publicidad y Relaciones Públicas. Mi nombre es Maricruz López de Ayala y voy a ser la responsable de vuestra formación en la asignatura durante este curso académico. Con esta pequeña presentación pretendo facilitaros una orientación básica sobre los contenidos, la metodología docente que vamos a emplear y las formas de evaluación. Como introducción general os recordaré que las teorías nos aportan un marco dentro del cual podemos organizar y comprender una realidad compleja. Estas teorías que consisten en enunciados que explican relaciones entre fenómenos basados en un razonamiento lógico se convierten en el marco sobre el cual se establecen hipótesis que después deben ser contrastadas con la realidad siguiendo unos métodos lógicos estandarizados con el objetivo de generar el conocimiento científico. Este conocimiento es siempre provisional y está sometido a cuestionamiento y revisión constante con el fin de ir avanzando nuestra comprensión de la realidad. Centrándonos en la asignatura de teorías de la información, el objetivo concreto es el estudio del desarrollo de la información a través de los medios de comunicación colectiva y el conocimiento de los procesos de producción social, del imaginario y de las mediaciones culturales a partir de un enfoque sociocultural. En la actualidad este campo viene atravesado por la dinámica de la sociedad red y el uso y difusión de símbolos en la interacción social. Desde un enfoque interdisciplinar esta asignatura os ayudará a entender mejor la realidad comunicativa y cuál es el papel y la lógica del funcionamiento de los medios en las sociedades de la información. Asimismo se pretende explicar el papel de la publicidad en las sociedades de consumo y de cultura de masas. Sin olvidar siempre que uno de los propósitos fundamentales de la asignatura es generar una mirada crítica y reflexiva de los fenómenos comunicativos en general y de la publicidad y las relaciones públicas en particular. Entre los principales retos con los que nos enfrentaremos en esta asignatura nos encontramos con los rápidos cambios tecnológicos que afectan a los medios de comunicación, haciendo surgir continuamente nuevas realidades culturales que requieren de explicación y que nos obliga continuamente a redefinir los conceptos y teorías. La aparición de nuevas realidades comunicativas afecta forzosamente a los desarrollos teóricos por dos motivos. Primero, por la aparición de nuevos objetos de estudio, blogs, redes sociales, etcétera, que actuarán como nuevos soportes de la publicidad y de las relaciones públicas. Y segundo, porque la interconexión del sistema mediático hace que la aparición de nuevos fenómenos modifiquen el ecosistema comunicativo, transformando las rutinas de los profesionales de la comunicación y las experiencias mediáticas de las personas. En este sentido, experimentamos cómo se integran diferentes soportes, lo que se denomina convergencia de medios, generando consumos plurimediáticos y construyéndose narraciones transmediáticas. En esta asignatura abordaremos, en primer lugar, el concepto de información dentro del ámbito de la comunicación social y su papel en la sociedad en general. Paralelamente, examinaremos cómo los medios de comunicación colectiva, y más específicamente la publicidad, median nuestra percepción de la realidad y su papel en la construcción de la cultura y de nuestra identidad. En el siguiente bloque analizaremos aspectos relacionados con las rutinas productivas de los profesionales y empresas, tanto en el ámbito del periodismo, relevante desde la perspectiva de las relaciones públicas, como desde la publicidad. El último bloque se dedica al estudio de los nuevos medios de comunicación en la edad globalizada y su impacto sobre la sociedad y cultura. Se analizará cómo estas nuevas tecnologías entran en el ecosistema de los medios y modifican el uso de los anteriores. En este apartado se hará especial hincapié en la necesidad de tener en cuenta tanto las características técnicas de las tecnologías como los usos sociales de las mismas para entender sus efectos sobre la sociedad, superando el determinismo tecnológico que suele generar visiones excesivamente pesimistas u optimistas. En cuanto a la dinámica del curso de evaluación, periódicamente se colgarán apuntes y otros materiales con contenidos teóricos en el campus virtual. Debido a la naturaleza altamente abstracta de los contenidos de la asignatura, tratará de facilitar su comprensión incorporando numerosos ejemplos y prácticas en la explicación de la materia. Con el objetivo de favorecer y fomentar vuestra capacidad analítica y crítica, se presentan diferentes lecturas obligatorias, individuales o en grupo, sobre las que tendréis que realizar pequeños comentarios recogiendo a las ideas principales del texto y vuestra valoración sobre el mismo. Los trabajos deberán entregarse siempre en la fecha marcada, ya que no se recogerá ningún trabajo fuera de plazo. Asimismo, algunos de estos materiales serán objeto de discusión en los foros. Es importante que recordéis que vuestras aportaciones en los foros deben ser pertinentes y razonadas, claras y concisas. Al final del curso, se realizará una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura en la fecha oficial publicada en la página web de la Universidad. Será un examen de redacción en el que se evaluará el conocimiento de los contenidos de la asignatura, incluyéndose tanto la materia facilitada por el profesor en el desarrollo del temario como las lecturas obligatorias y los contenidos de los foros. Se valorará tanto los contenidos como la capacidad de expresión con un lenguaje apropiado y la capacidad crítica sustentada sobre esos contenidos. También hay que cuidar la ortografía y la gramática. Esta prueba escrita constituye el 80% de la calificación. El 20% restante corresponde a los trabajos realizados. Cualquier duda que os surja la podéis consultar a través del correo del Campus Virtual. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que cuando una duda se repita en varios correos, en lugar de responder uno a uno, subiré un archivo con la respuesta o la incluiré en un foro específico. Tampoco contestaré a aquellos correos que únicamente remiten información o consultas cuyas respuestas ya han sido contestadas colectivamente o que esa información aparezca ya recogida en la guía docente. Si se considera conveniente, también se puede optar por solicitar una tutoría presencial. Gracias por vuestra atención y nos vemos en breve a través del Campus Virtual.